Venía bajando la sierra Hijo de tu santa madre, apestas a pura mota El marco empezó a chingar, como que te vas bajando Era un gabacho pelón, todo me estaba esculcando Me dijo don Calamerta, dímelo pinche Oaxaco Soy de Oaxaca culero, con mucho orgullo lo grito Venía bajando de huevos, calmadito pinche gringo Si me la pagas en dólar, nomás me esperas poquito Y como siempre hasta la muerte por mi gente de Oaxaca Yo no jugaré mi pariente Me tiraron de putazos Por la panza y por el lomo A cabrón que eres billetes Me vas a decir de a como Dolares nunca cargamos Aquí lo que traigo es plomo Le metí a la puta droga Díganme pinches cabrones En inglés me la rayaron Aquí se dieron centones El Oaxaca les gritó Otra vez puros pelones